Hola a todos, esta tarde vamos a reparar el conector de carga de un Samsung A40. Prácticamente vamos a reparar el módulo de carga reciclando el pin de otra plaquita. Aplicamos un poco de flux, 350 grados celsius y 50% de aire. Antes de retirar el conector, podemos limpiar la resina aprovechando el calor. ¡Suscríbete al canal! Para una correcta limpieza, estañamos las pistas. Utilizamos la malla de soldadora para limpiar la zona. ¡Suscríbete al canal! Con la ayuda de un bastoncillo y un poco de alcohol isopropílico, limpiamos el flux sobrante. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplicamos un poco de flux y apartamos esta plaquita. Vamos a reciclar un pin de carga de otra plaquita original. Esta placa tiene el conector VPC roto y por este motivo aprovechamos el pin de carga. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos el pin reciclado. Lo colocamos en nuestra placa y procedemos con la soldadura. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Utilizamos un poco de flux, estaño en hilo y una punta fina. La temperatura de trabajo es de 350 grados Celsius. Si quieres alargar la vida útil de la punta, puedes bajar la temperatura hasta los 300 grados Celsius. Apoyar con un like a los chicos del taller y yo, dentro de poco tiempo, voy a intentar preparar otros cursos. Damos la vuelta al conector y soldamos las patas grandes. Para eliminar el flux, limpiamos con alcohol isopropílico. Comprobamos la soldadura y procedemos a montar el dispositivo. Comprobamos la soldadura y procedemos a montar el dispositivo. Vamos a colocar el flux de la subplaca base y el conector de la pantalla. Vamos a poner el filtro de la pantalla. Vamos a poner el filtro de la pantalla. Utilizamos un tester USB para comprobar el consumo. Como podemos observar, el dispositivo carga correctamente. Si no tienes la posibilidad de comprar un módulo de carga original, puedes utilizar esta técnica para dar solución al dispositivo.